Presenta este espacio, Estudio Jurídico Guerrero. Consultas al WhatsApp 224-144-2001. María Victoria, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte en el piso. ¿Cómo están? Muy bien. Muy contenta de volver por aquí. Qué bueno. Hace mucho que no estabas. Exacto. Bueno, bienvenida. Ya instalada en la ciudad, ¿verdad? Sí, sí, ya instalada hace un mes. Bueno, ¿saben lo que es una mudanza? Así que ahí estoy, ¿no? Terrible. Pero muy bien, muy bien. Todo muy bien. Bueno, mucha gente que te consulta. Y en estos días hay novedades, hay vencimientos de algunas propuestas que han dado desde el ANSES. Contanos un poquito, María Victoria. Sí, estamos acá con un vencimiento al día 31 de marzo de un plan de mis facilidades, que es para todos aquellos trabajadores autónomos y monotributistas que adeuden obligaciones. Bueno, es bastante amplio, ¿no? La ley, pero yo me refiero a la parte de jubilados, que es lo que yo atiendo. Y bueno, estamos ahí trabajando mucho con eso porque tenemos poquitos días. Pero parece, hoy me dieron como una primicia que se va a extender un poco más, aparentemente hasta el 21 de abril, esperemos. A ver, en cuanto a jubilación, contanos cuál es esa propuesta, ese beneficio para los que sean autónomos, monotributistas, que le falten aportar años. Sí, vos sabés que siempre hablamos de las moratorias, ¿no? Y las moratorias que hay hoy vigentes son dos, básicamente. Una es una ley muy vieja, que incluye obligaciones hasta el 9 del 93. Y la otra, la ley, la llamada moratoria de las mujeres, que es para las mujeres nada más, de 60 años, que incluye obligaciones hasta el mes de diciembre de 2003. Entonces, ¿qué pasa? Esas dos leyes tienen un requisito, que es el análisis socioeconómico. Es decir, que si vos no cumplís con ciertos estándares, o sea, en cuanto a ingreso, por ejemplo, o bienes, obtenés más bienes de los que establece la norma, no cumplís con el análisis socioeconómico, entonces, de ese modo, no podés ingresar en los planes de facilidades. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que no pueden, y realmente no es que sean ricos, ni mucho menos, o sea, nos ha pasado con personas, por ejemplo, que capaz que hace un mes que no facturan y les sigue saliendo que no pueden ingresar por el socioeconómico, famoso. Claro. Así que, bueno, este plan de facilidades es una posibilidad para aquellas personas que no pueden entrar en esos planes y que deben aportes de autónomo, por ejemplo, un trabajador autónomo que debe aporte, tienen muchas facilidades, pueden pagar en cuotas y a su vez también hay una reducción importante de intereses si se paga de contado. Incluso reducción de deudas, las deudas inferior a estos 100.000 pesos se condonan. Es interesante, es una oportunidad. Y bueno, este plan salió más o menos en el mes de noviembre y vence ahora el 31 de marzo, pero parece que lo prorrogarían. Que lo van a extender. Vamos a ver, ojalá. Bien, bueno, ya tenemos un montón de preguntas, vamos a cumplir aquí con la gente. Dice, tengo 56 años y al momento de jubilarme tendré 21 años de aporte. Y tengo un hijo. Dice, ¿puedo jubilarme? Bueno, primero habría que, bueno, ver, ¿no es cierto?, si está aportando. La señora, les recomiendo desde ya que continúe aportando hasta sus 60 años. Tiene que tener 30 años de aporte al momento de jubilarse, pero tal vez... Claro, estarían faltando 9, digamos, para cuando se jubile. ¿Cuánto dijo que tenía? Dice, tengo 56 y al momento de jubilarme tendré 21 años de aporte. Al momento de jubilarse. 21, exacto. Sí, sí, les faltarían 9 años. Tal vez pueda haber la posibilidad de ingresar en esta moratoria que te digo de la ley 24.476. Habría que... Tendría que consultar eso porque tal vez pueda ingresar algunos años ahí por la edad que tiene y todo. Bien. Y pueda completar los 30 ya de antemano. Está bueno que ya lo haga. Claro. Porque vieron que las cosas van cambiando aquí y bueno, está bueno asegurarse. Bien, así que que te escriban por WhatsApp, Victoria 2-241-44-2001. Exacto. Otra consulta. Chicas, cumplo 60 el año que viene. ¿Me puedo jubilar sin aportes? Dice Mabel. Vas a estar complicada, Mabel. Porque, mirá, primero que la moratoria que hay hoy de mujeres vence supuestamente, que no sé qué va a pasar, el 23 de julio de este año. Pero además una señora de 60 años, a rasgos generales hablo, ¿no? Siempre hay que ver cada caso. No llega con los 30 años de aporte hoy. O sea, no llega sin ningún, ningún aporte. Porque como siempre les digo, la moratoria esta incluye periodos hasta el 12 de 2003. Si nosotros hacemos la cuenta desde los 18 años de una señora de 60 años, nos vamos a dar cuenta que no llegamos a juntar 30 años al 12 del 2003. Pero ella no tiene aporte. Por eso. No, no. ¿Qué le toca a esa asignación universal? A los 65 puede obtener el APUAM, que es la prestación universal del adulto mayor, que es sin aportes. Claro, a los 65. 65 es para hombres y mujeres. ¿Y es un monto de cuánto? El 80% del haber mínimo. Bien. O sea que, Mabel, la opción que te quedaría es esperar hasta los 65. Salvo que salga otra moratoria. Bueno, siempre vieron que pasa. Sí. Depende. Ahora con el Fondo Monetario ha dicho que las moratorias no serían lo indicado. Así que... No. Otra consulta dice, doctora, ¿cuánto tiempo antes se debe iniciar la jubilación docente ya con 50 años y 25 de servicio frente al grado? Dice, ¿con qué porcentaje se jubila uno? Sí. Bueno, en cuanto al tema del tiempo, pasa algo con el tema de las jubilaciones docentes. Entonces, sí podemos revisar todo antes, por supuesto, para ver si tiene bien los años de aportes, porque a veces puede haber una licencia, por ejemplo, que corta. El tema del mejor cargo. O sea, hay un montón de cuestiones que podemos ir viendo con tiempo. Ahora, en cuanto al inicio, es como que es muy... es todo junto, porque no me permite el sistema iniciar antes, por ejemplo, de tener los 50 años. Yo, para poder iniciar el trámite de jubilación docente, tengo que tener las condiciones. Y hay dos formas de renunciar, digamos, de irse del sistema. Uno es la renuncia ordinaria, que es la típica que conocemos, que bueno, renuncio... Bueno, ahora el sistema me pide 60 días de antelación. Y, por ejemplo, no sé, renuncio al 31 de mayo, vamos a suponer. Y ya el 1 de junio no voy más a la escuela. Y la otra es el cierre condicionado, el cierre de cómputos, o renuncia condicionada, en donde yo hago un cierre de mi vida laboral, teniendo las condiciones para jubilarme, por supuesto, y voy a seguir trabajando hasta que me llega la jubilación. La verdad que, bueno, mucha gente toma esta opción porque, obviamente, quedarse sin cobrar no es fácil, pero, sinceramente, es muy lenta. Y el IPS viene muy demorado. Y el IPS y dirección de escuelas, bueno, estamos con... Hoy por hoy ya sabemos que todo es jubilación digital. Ya no existe más el trámite en papel en lo que es docencia. Es la jubilación digital docente. También para los auxiliares, o sea, todo el personal de dirección de escuelas se jubila a través de su página de ABC con la jubilación digital. Es como suerte, viste que hay gente que le llega rápido, hay gente que espera in eternum. Exacto, ¿no? Sí, sí, es que hay una cuota ahí que es inexplicable. Yo siempre le digo a mis clientes del estudio, yo me dedico igual a todos los casos, hay casos que salen rápido y otros que tardan. Claro, es como la tómbola de la suerte. Sí, muchas veces sí. Hola, dice, sí, tremendo, soy monotributista con 39 años de aporte y 46 años de edad. Sí, fíjate que después, sí, 30 años de aporte y 56 años de edad. ¿Puedo hacer la jubilación? A ver, habría que ver cuándo cesó en el monotributo, ¿sí? Si él cesó, o ella, no sé qué es. Ella, creo que es. Es una señora buena. Bueno, si ella cesó a junio del 2021 en su actividad monotributista y tiene esos años que ella dice, podría ser una anticipada, que existe la jubilación anticipada, que es 50 años de edad para la mujer, 55, no, perdón, 55 años para la mujer, 60 para el hombre. Son 5 años menos. Así que ella con 56 años. Podría. Hay que ver si tiene cesado el monotributo a junio del 2021. Si no, lamentablemente, tiene que esperar a la edad, que son 60. Bien, bien. También otro de los mensajes dice, yo tengo la PUAM, dice, me puedo pasar a jubilación, tengo 68 años. Sí, podría, si tiene las condiciones, podría. ¿Tiene que haber aportes previos? Tiene que tener los 30 años de aporte, básicamente. O pagar en moratoria algo. Puede, si tiene exceso de edad, también. Bueno, dice, bueno, alguien acá que está escribiendo, dice, tengo, no tengo aportes y tengo 60 años, ¿qué puedo hacer? Es mujer. Mujer. Y a los 60, nada. Nada. Esto que dijimos antes, en el mismo caso. No sé si tiene hijos, se acuerdan que también por hijos se le da, por cada hijo, un año de servicios. Bien. Alguien que pregunta dice, ¿por qué el hombre se jubila 5 años más tarde? No sé. Ha quedado así. Sí. ¿No? Sí. Otro mensaje, dice, Fiances. Está buena la pregunta, pero la verdad me gustaría, Mujer, en la exposición de motivos de las leyes, ¿por qué? En provincia, de hecho, se jubilan con la misma edad hombres y mujeres. Claro, es que tendría que ser igualitario, ¿no? Me parece. Totalmente. Si estamos buscando igualdad de derechos. Sí, de cualquier lugar que se reclame, digamos, ¿dónde estaría la diferencia? Bueno, Fiances, dice, para anotarme para monotributo social y me exigen un código de alguna obra social y no puedo hacerlo. Dice, tengo 57 y es para juntar para los aportes. ¿Un código de una obra social? Sí, eso dice aquí. La realidad es que, claro, el monotributo social te da la posibilidad de tener una obra social y sé que hay bastantes problemas, me imagino que se refiere a eso la señora, sé que hay bastantes problemas con las obras sociales como que no quieren tomar a los trabajadores del monotributo social, pero no sé si se refiere a eso. Porque es muy poco lo que les toca a la obra social. Claro. Pero bueno, a tal caso tiene que hacer un amparo porque es ilegal. Bueno, ya las obras sociales a determinada edad tampoco te toman, ¿no? Y si tenés una enfermedad... Justo cuando vos vas a necesitar más que nunca a la obra social. Y si tenés una enfermedad previa, te rechazan también, cosa que es ilegal, pero te rechazan de obra social. Bueno, ahí hay que hacer amparos porque eso es ilegal. Lo que pasa es que vos después decís, le hago un amparo, después, ¿cómo me atienden? Pues el día que vaya y me la dan, se la gano, sabés cómo me atienden, ¿no? No debería ocurrir, pero bueno. No debería, pero bueno. Aquí Carlos pregunta, dice, doctora, yo a los 68 años hice mis trámites y no cobré los primeros 3 años. Dice, ¿los puedo cobrar? Claro, se jubiló a los 65. Primero, bueno, habría que ver por qué no los cobró, porque es raro. O sea, en general, la fecha inicial de pago justamente es cuando uno inicia el trámite en ANSES. Y si le demoró, o sea, entendía así la pregunta, no sé si estoy entendiendo bien, si le demoró 3 años en salir. No cobré los primeros 3 años, dice. Yo lo que creo que a lo mejor el hombre piensa que capaz que lo inició 3 años después de la edad y cree que lo tiene que cobrar desde la edad jubilatoria. Y eso no es así. Ah, bien. O sea, se paga desde que uno inicia el trámite. Bien, perfecto. Claro. En ese caso los estaría iniciando ahora, con 68. Claro. Y no es retroactivo, digamos, a la edad jubilatoria. No, no, no te pagan desde la jubilatoria, sino desde que se pide el beneficio. Bien. Bien, acá esta persona que dice que necesita hacerse el monotributo que estábamos hablando recién, que le piden un código de alguna obra social, dice, yo tengo, ya tengo obra social por mi marido. Pero no sé si le permiten poner esa o es para que haga aportes a otra obra social. Claro, la verdad es que el monotributo social tiene un listado de obras sociales. Tenés que adherirte a algún, sí o sí, a alguna de esas. Sí, igual habría que ver, o sea, no es mi tema, sinceramente, pero habría que ver si ella no puede suplir ese requisito. O sea, habría que verlo, porque la verdad me parece como medio ridículo que la obliguen. Bueno, en estas cosas, María Victoria, vos lo sabrás muy bien, las cosas más insólitas suceden, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? Siempre pregunto lo mismo, pero bueno, me interesa aquellos jubilados que ganaron ese juicio a la ANSES porque todos los meses le llega, no le actualizaban, le pagaron mal. Porque esto también es una tómbola. Está el que le pagan bien y al que, si no se da cuenta, al que pasa, pasa. Fue una época en la que le pagaban mal a todo el mundo, en realidad, y por eso se generó esa catarata de juicios. Es una casualidad tremenda, ¿no? No, lo que pasa es que, bueno, en realidad, a ver, ellos pagan bien de acuerdo a sus propias leyes. A su normativa están pagando bien. Si uno hace los cálculos con la normativa que utiliza ANSES, es correcto. El tema es que hay mucha normativa en su momento y ahora también estamos con nuevos reclamos que violan la Constitución Nacional porque, bueno, el haber jubilatorio debe reunir algunas características básicas, que es su integralidad, le tiene que alcanzar a la persona para la subsistencia, básicamente, ¿no? Y además, o sea, la movilidad también del haber, ¿no? Claro. Tiene que ir acompañando un poco lo que es el haber del activo. Si bien en ANSES no existe la movilidad real, que en provincia sí existe, por eso sigue siendo un régimen muy bueno el de provincia, mucho más constitucional, digamos. De hecho, no hay ningún reclamo en la provincia acerca de la movilidad de los haberes porque se cumple perfecto. Ah, mirá. Bien, una buena. No, no, la ley de la provincia es impecable en ese aspecto. El problema es el funcionamiento del IPS, pero bueno, dejémoslo de lado. Claro, claro. Bueno, y te decía, conozco gente que hace siete años que tiene parada así, que no le mueven el expediente. Es increíble. Sí, sí. O lo hacen mal. No, lo mueven, sí, o lo mueven y vuelven, sí. Los movimientos son como estar medio parado también. Por ahí responden a una orden superior, ¿no? Porque mover el expediente también es, digamos, desfinanciarse. ¿Qué ha pasado? Claro. ¿Qué ha pasado con esos jubilados que, bueno, han ganado el juicio que le han hecho a la ANSES? La ANSES, no sé, increíblemente, bueno, como que le hace un contrajuicio. ¿Qué ha pasado con esos casos? No, no es que ANSES hace un contrajuicio. O sea, se hace, claro, dentro del mismo proceso judicial, ANSES como parte tiene la posibilidad de apelar la sentencia y, bueno, él lo hace, pero ANSES pierde siempre esos juicios, o sea, las sentencias son siempre en contra de ANSES. Es muy raro que haya una sentencia a favor de ANSES en ese punto. Tiene que haber algún problema técnico en el medio. Lo que pasa es que demora cuánto esto? El problema es el tiempo que demora en ser abonado ese juicio y también que a veces cuando la sentencia se ve traducida en números resulta que no da diferencia alguna. Pasa también. Claro, porque en un contexto inflacionario no es que te pagan el retroactivo con el interés. Sí, lo actualizan. Ah, lo actualizan. Pero igualmente han quedado como muy abajo. No, no, se han desvalorizado los juicios largos. Sí, desactualizan. Sí, y te decía que últimamente también está pasando que ANSES liquida mal los retroactivos o liquida mal los saberes nuevos y tenemos que seguir haciendo juicio de ejecución de sentencia. Inclusive hay algunas personas que han ganado los juicios, no les liquidan nada directamente. A ver, ¿eso es porque es gente que no sabe lo que está haciendo o es algo adrede? No, no sé. Parece una tomada de pelo. Lo que sí sé es que hacen evidentemente los cálculos mal en base a la sentencia y nos ha pasado con clientes del estudio que según ANSES no tiene que cobrar nada y cuando volvemos a hacer el cálculo le da una diferencia importante. Claro, por eso. Pero siempre, digamos, más allá de que esté mal hecho el cálculo, siempre va en beneficio de ANSES. Nunca hay en beneficio, ¿no? Sí, la verdad que tenés razón porque no he tenido mucho que le pagaron de más, la verdad que es como... Obvio, claro. Acá nos dicen, tengo 50 años, soy albañil. Sí, tengo algunos aportes y tengo una discapacidad en la columna. ¿Puedo hacer algún trámite de jubilación? Y hay que ver cuáles son algunos aportes, cuándo están hechos, o sea, haría que verlo con más detalle para ver si tiene lo que es la regularidad en los aportes. Bien. Por discapacidad, bueno, tendría que... Por incapacidad, tiene que, sí, someterse a una junta médica, bueno. Una serie de trámites. Bueno, que consulte, porque ya es un tema que no es tan sencillo. No, lo que pasa que la verdad es que la invalidez tiene un requisito que es la regularidad y él no me dice cuándo son los aportes y es importante saber cuándo los hizo a los aportes. Si son aportes muy viejos o si son aportes de ahora, porque tal vez él dice, tengo pocos aportes y tiene, por ejemplo, 18 meses aportados ahora, se puede jubilar. Y si tiene 18 meses aportados hace 10 años, no se puede jubilar. Claro. Viste que nosotros hablábamos, bueno, que todo es a favor y claro, como siempre decimos en este programa, no hay que generalizar. Porque acá alguien nos dice, solo a la señora vicepresidenta le reconocieron todo. Exacto. Y no se equivocaron ni una coma. No. Qué suerte, ¿no? Claro. Entonces, ves que no hay que generalizar. Hablamos generalizar y eso está mal. Bueno, María Victoria, como siempre, un placer contar para la gente de la radio, la de la tele ya tiene el graf ahí al pie para poder anotar, saber la dirección, pero contarle a la gente de la radio dónde estás. Estoy en Alem 944 y les voy a dejar mi celular porque tenemos algunos problemas todavía con el teléfono fijo. Ah, bien. Así que les digo que me escriban por WhatsApp por un turno que es el 2241-44-2001 y estoy atendiendo lunes y miércoles de 17.30 a 20 en Alem 944. Muy bien. Muy bien. Bueno, allí pueden, a través del WhatsApp y todas las dudas, consultas más específicas con la doctora María Victoria Guerrero. Muchas gracias, María Victoria, y que tengas buena jornada. Gracias a ustedes. Un beso. Vamos nosotros al cierre de este espacio. Presentó este espacio Estudio Jurídico Guerrero. Para comunicarte con la doctora María Victoria Guerrero, hacelo al WhatsApp 224-144-2001. Facebook Estudio Jurídico Guerrero. Mail estudioguerrero83.com.